Poner tapial ahí, por eso yo no le daba la palabra a ese hombre Porque quiero saber por qué razón Y me estaba viendo la cara y no estaban los juntos todavía No, ahorita me llamó, ahorita yo no lo contesté Yo no lo contestaba, pero mira con tus chupones ya venís Pero usted está asegurando de que usted quiere darle la palabra Lo otro es que sí están en contacto Pues sí, están en contacto y yo mirándome la cara de pendejo ahí Y mira que pendeja me está mirando vos también con el chupón ahí también Porque si el titi anduviera con otra, usted se enojaba Me enojaba, sí Mira pues, mira Brian, venía con sus mentiritas Mira que voy a ir allá, que voy a ir allá Y con su mujer se iba, ¿por qué no me dice? Viene con sus mentiras, hay al reparo, no quiero Yo tengo también el tiempo libre de ir a mi hijo Que al prestar dinero iban al reparo ¿A prestar dinero para qué, titi? Prestar ¿Acaso no te pago, güey? Sí, pisto, cargo aquí Vaya, ¿pero por qué iba a prestar dinero? A ver, para qué se ponen a tienda y iban para él, no sé Tienda ¿Quién va a poner tienda? Yo Titi No, la que va a poner tienda es la Araceli Pero es por parte de un suscriptor Exacto Y yo tengo mil con tres quetzales Ya ves Pero Titi, a lo mejor Titi metió pretexto De ir allá De que usted sí lo vio la otra vez, chenta Cuando este hombre salió ahí en el cántaro Y se fueron a la nueva a comer tacos Vaya Y de ahí usted lo llamó y se puso enojada a usted Y este hombre la llevó al mismo lugar a comer tacos Lo único que fue la que fue primero fue la Araceli Y mira, el chupón que anda cargando ahí Esa es quemadura Como que aceite está haciendo un huevo Yo le voy a contar algo secreto, va, que nadie sabe Lo que pasa es que nosotros estábamos ayer en la noche Friendo pollo Va, que el pollo que nosotros fuimos voló No, tenía agua El pollo como estaba muy congelado Y al momento que echaron el pollo, porque yo ahí estaba tan bien Estaban todos ahí Le salpicó aquí, ve, y ese es quemadura Le cayó aceite, ajá Un pollo le picó Es que el chupón está mal pensado Mal pensado, el chupón, el chupón se conoce El chupón se conoce El chupón se conoce, Brian, ahí sabe No me toque, hombre A la chenta Tengo que saber nada de usted ya A la chenta Vaya, está bien Vaya, te voy a tratar de hablarle Venga, hombre, señor ¿Puede hablarle? Sí A la chenta Pues, puchica mucha Chenta Dice que le... Puchica, hábete mi amor Que le diga que la cerveza, que no es cierto Ah, esta rama Esta rama se estorba ahí Tengo machete, la voy a cortar Salen los videos Ojalá los ramos Ay, pero tiene... Tiene que? Tiene que? Un racimo de coco ahí Gloria, hasta el machete Esperamos, la voy a cortar Nos traigo solo una pita Aquí lo vamos a ver ¿Tiene? Para mientras Ajá Bueno, señores y señores El titi tiene serios problemas Con la chenta Porque... Dice que estaba... Tupando Es cierto La chenta le... También le dicen De los tupones Ajá Pero este hombre Estaba friendo pollo Un pollo que esté doladito bien rico Ay, terrible Jajaja Ejajaja Ay, te ron mu Si vos vas a estar diciendo que yo soy mentiroso Porque yo dije que él estaba nouffiendo pollo Ajá, es cierto. La Glendy sabe si va a querer venir mayormente que... Está bien enojado también. ¿Ah? ¿Y por qué? Está bien enojado. ¿Por qué? ¿Quién está bien enojado? La Glendy. ¿Por qué está mejor? No. Vaya no quiere hacer el paro. No, que va a querer venir, pero no... Es que mire pues, si la Glendy se lo va a decir solo así, solo así, lo va a creer, ¿sabes por qué? Porque el video ya se habló y lo que tiene que saber la gente de qué se trata. ¿De qué se trata? Pues ese hombre me mintió. Ese hombre me mintió porque mire con sus chupones viene. Pero si no le escucha la Glendy y si la gente... Sus chupones siempre trae ahí ahorita porque no me viene. Mira, ya no quiero saber nada. Siempre con pretexto viene. Y la otra, mire pues, 80, usted le dice que le quiere tocar así. No me toques. ¿Y por qué antes sí? Ah, está feo eso. Tóquelo. No sé qué hace. No me toques, hombre. Ah, vaya. Ah, la chenta. Ah, la empuja, Vicenta. Ah, la chenta. Si me tiene enojado, ¿para qué toma, vos? No, yo de chenta. Mira con tu chupón venís ahí también. Chenta, mire cómo la rechazas luego. Glendy dice que yo tomé con patolol. Vos, Titi, ¿por qué? Pues sí, en verdad que querés a la mujer. Vos querés a la mujer, confías en la mujer. Déjate ahí en mitad de la mujer. Pero a mí me contaron que ella... Mira ese chupón, mira ese chupón que trae ahí. Ya tenés pruebas. En verdad, si querés hablar con doña Vicenta, ¿por qué no tenés con él? ¿Por qué estás esperando? Si yo no hablé, ya le dije que no quiero saber nada de ella, pues. Mira qué haces. Solo porque dice que estaba... Mira pues, doña Vicenta. Sí, me habla ahí. Me dice, tenés cuidado, Glendy. Tenés cuidado, porque sabes cómo son la gente. Sí, doña Vicenta, que yo me controlo. Yo sé que la gente habla, me dicen que yo chimo aquí, que yo chimo allá, que yo tengo caseros. Yo no te estoy diciendo que estás chismando, no sé. A ella también. Y si... A mí lo que me cae mal es que me contaron que ella estaba tomando una cerveza. Que Patulol se la dio. Y lo que dice doña Vicenta, Glendy, es que Patulol se le dijo, quiere. Dice que le dijo. Y ella dice que le dijo, no. Y la gente ya le dijo a Titi, que ella sí estaba tomando. Doña Vicenta, donde le dijo, sí. Quiere. Y ella dice que le dijo que no. Doña Vicenta se fue para adentro. A mí me cae mal una mujer borracha. Borracha, mira tu chupón que traes ahí. Mira, yo la regaño, porque a veces se echa sus coronitas. Yo la regaño, yo creo que no me lleva mucho a mí. A Jucho se lo vea, porque a Jucho igual de borracha que es. Porque dice que ella no se va a casar conmigo, porque dice que yo estuvo tomando un compatulón. Y ahorita mira, Glendy, me está diciendo que solo tiempo le estoy dando a él. Si me dice si me voy a casar, si no va a venir el otro de Estados Unidos en cuatro meses. Cuatro meses. Doña Vicenta lo que quiere es saber si se van a casar o no, porque si no le va a dar la respuesta al otro. No, no, no. De pendejo, no. Ah, yo también ala con su cuerpo todavía. Ah, porque yo voy a curar a mi nene. Sí, a curar. Ahorita cuando vos me encontraste. A curar. No, mentira. Mentira, con su mujer, con su mujer. Mira, si vas a estar con la chelta, y si no, decídese hoy una vez. Si mire, rama, a mí me gusta que me lo diga. No, ya no lo diga. No, pero si le vas a decirle, mira, ya no te quiero echarlo porque me voy a juntar otra vez con lo que voy a hacer. Sí, así que me lo dijo, porque mire, aquí cuánta gente, mira, yo le decía, a mí nada, no sé qué hablar, andar en la aldea. No, monás. Yo le vi unos chupones también a una cierta persona, va, entonces, no sé. Qué grandes chupones, ahí le dice para que la mire la otra. Pero dice que no es Araceli. Él dice que no es Araceli. ¿Y es otra? ¿Qué te lo dice? Esa es que está voy a traer a otra persona con chupones, pero no sé si. ¿No será Araceli? Ay, Jesús. No, porque dice que a mí me vieron tomando junto con Patulúr. Dice, ¿y qué es lo que dijo? Están diciendo que Bryan le dijo que venía a dejar un manojo de flor para ver qué cara pone él. Yo le digo a Roma por qué no voy a traer a Patulúr, porque la chenta dice que yo le dije a Patulúr que le trajera flores a ella. El otro, el otro, el Aguambao, como decía Titi, está bravo conmigo hoy, porque dice que yo le dije a Patulúr. ¿Así eso lo dijo? Yo no le he dicho nada a Titi. Y la chenta también que no diga así. ¿Lo vamos a llamar? Yo le voy a traer a Patulúr. Vaya, vaya a traerlo yo. Lo voy a traer a Patulúr. Por eso ya salió todo eso que estaba diciendo. Solo porque miras a los muchachos ahí ya dicen. ¿Qué le estoy diciendo? Lo dicen conmigo que soy su casera. Y hoy está con ella diciendo. ¿Cómo así? Y así están conmigo también. ¿Qué Patulúr es tu casera? ¿Qué Patulúr es tu casera? ¿Qué Patulúr? Patulúr. ¿Así dice? No, pero es un chico bueno. Zorro. Pues sí, un chico bueno. Patulúr trabaja conmigo. Es buen albañil. Sí, es bueno para trabajar. No lo voy a negar. Es bueno para trabajar. El problema es que, Chino, chingó a su vida. Te dejó al salón normal de él. Él no está cometido. No, chingó a su vida. ¿No le gusta el chupé? Así te dejó al salón normal de él. ¡Ja, ja, ja! Defiende su chino a la iglesia. Patulúr es con la tierra vallada ya ahorita. ¿Qué marido ha tomado? Pues sí. Porque a mí me caché para que anden hablando cosas que no hay ya. A ver si es con eso. ¿Está un modo? Bueno, borracho, borracho. Voy a llamar Patulúr chile y que le diga las caras. Sí, porque eso, eso que... Y hasta Braia jalar. Usted está sufriendo desprecio ya de este hombre por culpa de Patulúr. ¿Quién tiene la culpa aquí? El Patulúr, por decirle. Quiere. Ya la gente ya no dice. Es cierto. Es como con la Glendi. Ajá, sí. Es como con la Glendi. Está haciendo tapial. Se echa su cervecita. Ya la gente ya luego lo compone. Dice, ah, pone bolo al chino y tal vez se queda con la Glendi. Tal vez no es así. Como así vos. Porque la Glendi lo está firmando y dice la Glendi. Que Patulúr la gente anda diciendo que es mi casero. Imagínate. Y ahorita está Titi con Ña Vicente. Ya ves. Pero yo no tengo que necesitar la cosa, mira. Yo creo que va a ser Patulúr con tres o cuatro mujeres. Si apenas tiene con una. Si no estoy diciendo que Patulúr quiere a Vicente. Eso lo estoy diciendo. Pero entonces anda llamarlo y le preguntás a él. Y a él te lo va a decir. Tal vez quiere echarse un palito. Le va a decir si sí o ella la pidió o ella lo fue a buscar. Ña Vicente estaba llorando porque el Titi la rechazó. ¿Sabe qué chenta? Si usted quiere yo la llevo allá donde está trabajando Patulúr. Para no quitarle el tiempo. Es cierto. Yo la puedo llevar allá y llevemos a la Glendi también. Lo que no me gusta a mí viene. Porque la gente anda hablando también. Vienes con su mentirita Titi. Que mire su chupón que trae. ¿Por qué no dice? Mira, yo voy a volver con mi mujer. Que me lo diga. Esta es la más realidad que uno. No. Porque vea, miña Vicente ni siquiera es eso. Solo Glendi. Vendeme agua pura. Y viene el chino y le dice. Ya no me daba cuenta yo. Y viene el chino y le dice. ¿Qué tiene puede ser? Nada. Ya va a venir mi amor. Pero ella contenta. Volte a ir para la calle. Mi padre, vea. Y ahorita el hombre rechazando a la mujer. ¿Cuatro días ya no viene el hombre? Chido. Digo, chido. ¿Por qué no viene el hombre? No, porque me dice muchas cosas que estaba tomándome en los ojos. ¿Entonces qué? ¿Te vas a casar o no te vas a casar? Mira que se va a casar. Mira el gran chupón que tiene en el buche. ¿Dónde está yo que me estoy dejando besar de un hombre? Yo no me estoy dejando de besar o me estoy acercando de ejercer que fue mi marido. Yo no me estoy acercando de mi marido porque si lo dejé, lo dejé. A la calle. Vale. No lo estoy viendo. Al mismo. Miren, si él me dijo, me voy a casar con vos. Allí fue, miren. Si tan bonito que venía, Chenta. Venía una relación venía. Venía una relación venía. Venía una relación venía. Venía una relación venía. Venían bien bonitos ustedes. Que se amaban. Que cualquier pelea usted lo defendía a él. Que hasta le iba a reclamar. ¿Ahora cómo está quedando usted, Chenta? Pero miren, yo no estoy entrando en mal. Yo. Él. Trae su chupón. Mira este hombre. Trae su chupón. ¿Cuánto le defendió usted? Le dio de hartar a ese hombre. Y miren con qué decirle. No me voy a casar. Eso es lo que yo decía. Ella me decía. Fíjate. Yo se lo decía. Chenta abre los ojos. Titi tiene una patoja a la par y vive en su casa. Usted cree que no tienen algo que ver ahí. Es su mujer. No creo que Titi vaya a dejar a Araceli. ¿Qué? Araceli es una patoja y tan bonita y tan guapa. No creo que Titi la vaya a dejar. Tiene un hijo. Yo los suscriptores la pusieron bien guapa. Y es hermosa la pusieron. Ajá. Usa unas falditas. Miren chenta. Unas falditas así. Miren. Hasta yo las puedo usar. Pero ya son las putas que lo usan. Ya me dicen. No. 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 Usted está acostumbrado a ponerlo. Pero si vengo. Yo me pongo hasta aquí. Yo sé que. Me van a silbando en la calle. Solo porque no somos de la sella. Dice que le ponga faldas así. Si no la vas a dejar Titi. Ajá. Es cierto. Va a decirle que use faldas. Yo te lo dije o no. ¿Por qué le da de hartar a Titi? Hasta Titi lo ha dicho en los videos. Yo estoy con la Vicente solo porque me está dando de hartar. ¿Y todo la mañana? ¿Y todo la mañana? ¿Solo pollo le da? ¿La chenta le da pollo a él? Sí. Solo pollo. Solo pollo. Cuatro meses y engordó. Ahí trae coca. Y coca también. ¿Una mujer se va a mantener? Mira. Vino. 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 Solo cola le daba. Vino una vez. Roma. Vino una vez. Es cierto. Porque la otra vez que vinieron los suegros. De las. ¿Cómo se llama? Dijo Soculo. Hoy se me van a apoyar los labios porque tomo coca. Vaya. Mira. Pero una vez vino este hombre. Mira. Vino a pedir dinero. Sí o no. ¿Usted le dio dinero? Ajá. No. 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 no más venía, ya viene mi amor ya se acaba, ya se acaba ya tiene días que él está cambiando, cambiando yo se lo decía ¿por qué estás cambiando? hace como cuatro días cuando llegó ese